Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Bueno, puntualmente trabajar y charlar sobre la situación de Sierra Grande, Playas Doradas, compartir las necesidades, compartir lo que estamos haciendo, que es bastante parecido también a lo que está sucediendo en la provincia, poner orden, tratar de optimizar los recursos. Y hacer en este caso gestiones que tienen que ver con presentación de proyectos de futuras obras, de aportes necesarios, y contar siempre con el acompañamiento del gobernador, de Alberto Bretigné, que siempre ha estado presente en Sierra Grande y hoy, en mi caso como intendenta, retomar y trabajar en todo lo que tiene que ver con los proyectos y las proyecciones para Sierra Grande de acá en adelante. La temporada en Playas Doradas es similar a lo que está sucediendo en prácticamente todos los destinos turísticos de costa. Hoy puedo decir que ha ido levantando de a poco, un poco mejorando en cuanto a mayor afluencia. Pero bueno, está acompañando el tema del clima, es una playa que en general la eligen las familias por su tranquilidad, por lo que representa. Así que bueno, estamos trabajando mucho desde la municipalidad con actividades recreativas, culturales, deportivas, para ofrecer un servicio más al turista. Así que por supuesto que aprovechamos para invitar a que nos visiten. También Playas Doradas tiene esa posibilidad de no solamente disfrutar en sí mismo playas, sino todo el corredor y el Parque Nacional Islote Lobos. Mencionaba acerca de proyectos que pude hablar con el gobernador en un contexto también difícil, pero más o menos, ¿cuáles son los que tienen en mente para el futuro? Bueno, los que hemos hablado durante también todo el proceso anterior, que es poder mejorar los servicios en diferentes barrios de Sierra Grande y de Playas Doradas, servicios que tienen que ver con obras de infraestructura de gas, de energía, de agua, y también a obras viales o mejorar el tema de la transitabilidad de todo lo que son las calles, que es una gran demanda. A la vez que también trabajar en lo que hace a algunas infraestructuras que hay que mejorar, como el tema de centros deportivos y obras que por un lado van a mejorar la calidad de vida de los vecinos, pero también apuntamos a lo que hace a la obra como motor también del movimiento laboral y económico que se genera. En un momento tan complejo en donde justamente la obra pública la tenemos que sortear entre los municipios y el gobierno provincial, pero bueno, intentamos hacerlo lo mejor posible.